Y ahorita estoy grabando la novela de RCTV que se llama Piel Salvaje. Es la novela con la que vuelve RCTV a ser una gran productora de dramáticos a nivel nacional e internacional. Básicamente se está haciendo para RCTV Internacional, vendida a muchos países y creo que va a ser transmitida aquí.